Bendiciones jóvenes que escuchan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Quisiera que pausaras y reflexionaras. El libro de Jeremías capítulo 33, verso 3. La palabra dice, Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Dios está listo para contestar nuestras oraciones, pero debemos de pedir su asistencia. Dios está seguro de cuidar de nuestras necesidades sin que nosotros le pidamos. Debemos de reconocer que sólo Él tiene el poder para contestar nuestras oraciones. No es con nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios. Debemos de pedir y humillarnos y dejar nuestras preocupaciones a un lado y determinarnos a ser obedientes a Él. En el nombre de Jesús. Amén.